Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, dale fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llora guitarra, llora Dale mami, está bien vencer aquí Llévame contigo, Wiljä ¿ congratmäßig? Llévame contigo, dale fin a mi temor Cada una de las barras en 30 gajaja